A prueba Cámara de Diputados nueva reforma educativa, con un total de 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones, los diputados y diputadas aprobaron la nueva reforma educativa. Entre las nuevas modificaciones realizadas, se establece que los gobiernos estatales tendrán nuevamente el control administrativo docente, mientras que el pago de nómina se mantiene bajo control federal. Las evaluaciones a docentes ya no serán obligatorias ni punitivas. Los casos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, se realizarán mediante procesos definidos en la Ley Reglamentaria de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, misma que deberá contar con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para su diseño. Asimismo, se aseguró que se les brindará capacitación y actualización gratuita a los docentes. Entretanto, el nuevo modelo educativo desaparecerá debido a que en la nueva reforma se especifica que los programas de estudio serán definidos por el Poder Ejecutivo Federal, junto con la CENTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Otra de las modificaciones es la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para dar paso a un órgano técnico que será el encargado de establecer los criterios que deberán cumplir las evaluadoras en torno a los procesos de valoración y formación para la mejora de la educación. Por su parte, los legisladores del PAN, que votaron en contra, afirmaron que esta reforma es tramposa para los profesores, padres de familia y diputados, ya que las evaluaciones, el organismo de control y la Ley de Servicio Profesional Docente no se eliminarán, pues en su lugar surge la ley en materia de sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El dictamen avalado en lo general y en lo particular durante la madrugada de este jueves ahora pasa al Senado para su discusión y votación.